FM 89.1 Radio Universidad 6 minutos pasaron de las 2 de la tarde y justo la canción esta dice si a tu perro le gusta bailar este rock, dice, yo no sé si a tu perro le gusta bailar, dice eso y hablando de perros y mascotas por supuesto del otro lado está nuestro veterinario favorito, estamos hablando de Miguel Hongo que está del otro lado, ¿cómo estás Miguel? Buen día buenas tardes. ¿Cómo te vas Camil? ¿Qué contás? ¿Cómo vas? Bien, ¿vos? Bien, 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 qué buena canción, qué buena canción Está para ponerle onda al día. Sí, mi perro dinamita. Está, está ¿Viste? Porque nos está amenazando un poquito el clima, como que está gris, de repente sale y hay solcito, dijimos, vamos a poner un rock como para subir un poquito el ánimo Que explote todo, que explote todo Por supuesto, pero que explote todo, menos los perros por favor, y que los perros cuando explotan que agarran y te quieren morder ¿Qué problema los perros y los perros que suelen tirar a tarascones, ¿no? Como se llama Sí, sí, cada vez hay más problemas con los perros que muerden cada vez hay más problemas con los perros que no están bien educados y lamentablemente pasan a ser un riesgo muy, muy grande para la gente, ¿no? Porque lamentablemente a pesar de que uno insiste con el tema de la educación y la correa y el bozal, hay un montón de cosas que no se cumplen y bueno, muchas veces los que sufren las consecuencias son en general los chicos, porque las estadísticas de mordeduras siempre siempre dan como primero primera opción los chicos y aunque no lo puedas creer siempre son los chicos de la propia casa Mirá Es muy raro el número de estadísticas que pase, que alguna vez se haya pasado que no sea el primero los chicos de la propia casa porque los perros que atacan y que más atacan son los de la casa aunque te parezca mentira Esto se da por alguna razón en especial pregunto, viste que a veces dicen que por ejemplo hay perros que son como celosos, como que marcan territorio ¿Tiene que ver un poco con eso? Y tiene que ver con que mucha gente no entiende que lo que se forma cuando uno integra un perro a la casa es una nueva manada es un nuevo grupo de perros dentro de los cuales el perro tiene que tener bien claro quién es el líder quién es el jefe y quién es el alfa En las manadas el jefe, el líder, el alfa el rey de la manada es uno solo y para relacionarlo es triste la relación que voy a hacer pero estamos hablando de perros, de animales y hay que tomarlos como tales así duerman en la cama como duermen los míos viajen en camioneta estén todo el día pegados como lo pueden ver en mis fotos y en las redes con los perros son animales y son perros y tenemos que nosotros meternos dentro de esa organización social que no es más ni menos que una dictadura los perros se rigen como si fuera una dictadura el que manda es uno y todos obedecen y la manada está siempre en calma siempre en reposo siempre en paz porque todos los integrantes de esa manada delegan en el jefe en el líder todos sus sentimientos delegan si tienen miedo si tienen ansiedad si tienen nerviosismo si están bien si están mal si están contentos si están tristes si están agresivos o si están con ganas de jugar todo pasa todo pasa por el líder cuando uno integra un perro en la casa muchas veces porque la gente dice pobrecito como yo digo siempre la palabra que hay que desterrar cuando uno integra un animal a la casa porque ese animal no es ningún pobrecito porque tiene casa tiene comida tiene protección tiene una manada a la cual integrarse entonces ya no es pobrecito claro esa palabra genera muchísimos problemas porque esa palabra normalmente va acompañada de una falta de límites y una falta de hacerle entender al animal que uno es el jefe es el líder de esa manada cuando eso queda claro se terminan los problemas los perros no tienen conflictos y tenés perros tranquilos si eso no queda claro tenés perros que empiezan a querer adueñarse de esa manada y la única forma que tienen de pelear por el liderazgo es atacando es mordiendo entonces por eso se provocan los problemas que vemos a diario que perros que muerden perros que muerden al bebé de la casa perros que destruyen perros que matan lamentablemente que matan a los chicos eso ¿hay razas que sean más propensas a morder que otras? mira yo no coincido con eso de perro peligroso yo como digo detrás del perro peligroso primero hay un dueño irresponsable hay un propietario irresponsable hay un jefe irresponsable que no sabe cómo manejar ese perro no se asesora cómo manejarlo y lamentablemente pasan las cosas que pasan por eso no porque el perro sea asesino yo como digo por suerte los perros no hay perros ni buenos ni perros malos hay perros dóciles y dominantes y un muy bajo porcentaje con trastornos de conducta muy bajo porcentaje así que siempre hay que tratar de consultar con un veterinario en especial que sea un veterinario que se dedique a tratar temas de conducta hay etólogos para perros que son especies de psicólogos para perros que modifican muchas veces con la ayuda de algún medicamento y con ayuda de algunos tips de manejo la conducta de los animales en mi caso yo trabajo la conducta a través de mucho el manejo porque yo considero que es el alto porcentaje de éxito lo tiene el manejo en el animal y con la ayuda de medicamentos naturales que no van a generar al animal ningún trastorno ni tenerlos mareados ni tenerlos dormidos durante el día y eso bueno obviamente les da una mejor calidad de vida ¿no? Sí ¿Qué hacer ante una mordedura de un perro? Ese es otro tema que lamentablemente es terrible que uno ve que desde la medicina de los médicos no saben a veces qué hacer con el pobre mordido ¿no? Viene un chico mordido y una persona mordida y queda la deriva Lo primero que hay que hacer ante una mordedura es lavarse la herida con agua y jabón un cepillo suave aunque duela a los chicos hay que convencerlos muchas veces porque están asustados están a los gritos y lavarse bien bien con agua y jabón eso es fundamental obviamente ante una herida muy grave muy grande hay que salir al primer centro de salud que tengan cerca ¿no? o sea eso desde ya la curación primaria la hace el primer centro de salud en ese centro de salud como la rabia es una zoonosis la zoonosis son las enfermedades que transmiten los animales a las personas es una enfermedad que lleva una denuncia automática todo agente de salud que ve una zoonosis ve una mordedura en este caso tiene que denunciarla al instituto de zoonosis de la localidad en el caso de la capital federal es el hospital Durán y cada jurisdicción en la provincia tiene un centro de control antirrábico ahí se hace la denuncia y se realiza un caso causa se realiza la observación del animal durante 10 días a partir de la mordedura y uno observa en el animal el veterinario registrado en la localidad observa que no haya ningún cambio de conducta que no haya ninguna alteración en la salud de ese animal que pueda implicar ser sospechoso de rabia una vez que hiciste eso que lavaste la herida fuiste al centro de salud ellos deciden los pasos a seguir a veces te dan la vacuna antirrábica depende el lugar de la mordedura depende la gravedad de las mordeduras normalmente mordeduras por encima de la altura de los codos más cerca de la cabeza es donde te van a aplicar la vacunación lo que tiene que hacer uno siempre es asegurarse de controlar al perro muchas veces al perro mordedor muchas veces no se puede porque son perros de la calle se escapan salieron corriendo y se perdieron en ese caso muchas veces los centros de sonos y los centros antirrábicos se aplican la vacuna si la mordedura es muy grave la vacuna no es más como era antes que genera problemas genera trastornos son vacunas bastante seguras pero bueno obviamente si uno puede evitar de dárselas muchísimo mejor por eso siempre es bueno tener ubicado al perro agresor y obviamente hacer la denuncia que es automática te vuelvo a repetir teóricamente tendría que ser automática y se observa al perro mordedor durante 10 días viste que hubo casos por ejemplo si mal no recuerdo eran pitbulls de perros que cuando muerden son muy difíciles de poder sacarle a lo que está mordiendo en este caso una persona ¿no? ¿se actúa de alguna manera en especial por ejemplo porque viste que a veces no sé hemos visto videos de personas que no sé queriendo o pegándoles viste tratándole de abrirle la boca o tratando de sacarlo y no pueden por la fuerza que generan ¿hay alguna especie de técnica que se tenga que utilizar en esos casos? mira normalmente siempre es muy violenta la pelea el perro que llega a ese extremo ya está totalmente fuera de sí y es muy difícil que responda salvo que el dueño se haya escapado haya sido una situación fortuita y el dueño pueda tener el dominio sobre el perro con un reto tomándolo del cuello del pliegue del cuello de la piel del cuello como lo agarran las madres a los cachorros esa es la única forma que vos podés tener junto con un grito de sacarlo a un animal por más que le pegues lamentablemente una vez que ya llegó a ese extremo de morder y a prenderse del cuello que es lo que hacen los perros en las peleas de perros el perro va directamente a matar por eso lo primero que hace es agarrarlo del cuello sacudirlo romperle las vértebras del cuello y matarlo y si no lo puede hacer lo da vuelta va directamente a clavarle los colmillos en la yugular y lo desangra para matarlo esa es la pelea de perro lamentablemente donde se pueden agarrar donde el perro tiene firmeza para hacerlo lo va a terminar matando si el perro ya está totalmente fuera de sí y si el dueño no tiene dominio por eso te digo es importante asesorarse cuando el perro es bebé cuando el perro llega a la casa de cómo manejar a determinados perros como dije antes no hay perro peligroso hay un dueño que no se asesoró cómo manejarlo el pitbull no es menos peligroso que un georgiail por ejemplo y vos te reirás pensando en un georgiail chiquitito de 3 kilos ¿qué me va a hacer? muchas veces llegan a morder gravemente porque te tocan una vena te tocan una arteria y te puedo asegurar que las hemorragias a veces de la mordedura de un caniche de un georgiail son terribles porque tienen una boquita tan chiquita pero tan puntualmente pueden ir dirigida a una vena que te pueden generar muchos problemas a un nervio te pueden generar muchos problemas y el georgiail por ejemplo y el caniche muchas veces son perros fieros son perros de una fiereza terrible porque fueron creados para cazar si bien son perros de adorno son perros de compañía la función de la raza fue hecha para cazar para cazar patos meterse en las lagunas meterse entre los pastizales en los charcos ir a cazar directamente entonces son perros medio salvajes si el georgiail tuviera el tamaño de un pitbull te puedo asegurar que serían muchísimo mal los casos de mordeduras porque es mucho más salvaje el carácter del georgiail que del pitbull que está peleado para la pelea para la incitación a la pelea pero un perro pitbull criado en forma adecuada no tiene más ni menos problemas que un georgiail que un caniche o que un maltese ¿entendés? igual pienso es un perro peligroso si obvio y también importante también ahí como vos decías el rol del dueño esto de también llevarlos controlados con las correas ¿no? por ejemplo a pasear que me parece muy importante a veces confían en que bueno el perro bueno me hace caso y va caminando al lado del dueño y digo es necesario también que el dueño tenga control sobre el perro si si porque es una falta de respeto hacia los demás o sea que a uno como yo digo siempre que a uno le gusten los perros uno sea un loco por los perros no quiere decir que todos lo tengan que ser entonces bueno podés asustar a una persona por ser nada más por portación de cara como digo yo ¿no? el pitur el dobo el doberman un ovejero cualquier perro grande ya da esa imagen un rottweiler y todos fueron fíjate que fueron perros que fueron siendo moda en cuanto a las agresiones ¿viste? el ovejero como decíamos antes no sé si si vos sos muy joven para acordarte a lo mejor te acordás o lo viste o lo viste nombrar Rintintín si me suena me suena bueno era una serie muy famosa de mi época de chico donde Rintintín era un perro del ejército estaba el cabo Rosti muchos que que tienen más de 20 como yo se van a acordar de Rintintín y el cabo Rosti y todo el mundo decía los ovejeros son buenos porque Rintintín era bueno claro esa es la sensación ¿no? y bueno esa sí y Rintintín era un ovejero que era era muy bueno pero no todos los ovejeros son buenos pero han pasado los ovejeros han pasado los Doberman han pasado el Dogo han pasado el Rottweiler y ahora le toca el momento del Pitbull ahora el perro asesino es el Pitbull ¿viste? y bueno y el día de mañana será otro que pongan de moda el fila brasilero y todos los perros considerados potencialmente peligrosos vos fíjate que en otros países en Uruguay inclusive y en Europa en España fundamentalmente está muy desarrollado el seguro que tiene que pagar la gente para tener un perro de ese tamaño hay un listado de perros peligrosos y obligatoriamente tienen que pagar un seguro por tener esos perros mira vos no sabías sí y muchos de esos perros están prohibidos hay por ejemplo el Dogo Argentino está prohibido tenerlo en España porque está considerado como un perro peligroso hay una lista bastante larga de perros que están prohibidos tenerlo y bueno y los demás tienen seguro así que mirá mirá vos hasta dónde se ha desarrollado en el mundo los perros peligrosos potencialmente claro por supuesto bueno me imagino que también es un tema que se debe debatir en muchos lugares del mundo y el tema vos fíjate que acá estamos pensando todavía y no sé obviamente todavía hace años yo trabajé en muchos proyectos hace muchísimos años hace 20 y pico de años casi 30 años cuando empezaron los primeros microchips a que sean oficiales y que sean únicos que haya un banco de datos el microchip lo que aporta es los datos del animal y los datos del propietario responsable ¿entendés? entonces se evitarían con el microchip los robos de perros se evitarían los perros que andan sueltos por la calle se evitarían las agresiones porque estarían identificados esos perros y con multas o cárcel o lo que sea con las penas que fuere podría tener controlado al dueño y se lo podía y combinar al dueño a que se haga cargo de su animal porque uno es responsable de ese animal que está suelto en la calle que hace caca en la calle que muerde que se escapa que ataca a otro perro que ataca a otra persona ¿entendés? y sería todo mucho más fácil como en muchos países donde el microchip es único todos los veterinarios o todos los centros de salud tienen un lector único de un microchip donde vos tenés los datos del perro y del propietario y con eso tenés la la propiedad fehaciente que es tu perro y vos sos el responsable de ese perro para todo lo que te pasa eso sería muy importante pero creo todavía nos faltas como bastante avanzar en materia falta mucho falta mucho Cami falta mucho no hay que perder la esperanza no por supuesto y es importante también conocer también un poco más digo y estar informado sobre lo que sucede si por eso está bueno que se hagan estas notas viste y que la gente vaya tomando conciencia las cosas se trabajó por ejemplo yo trabajé mucho en el tema de la prohibición de carrera de galgo fueron tres años de trabajo con un grupo de trabajo que la verdad que hay que sacar ese sombrero por esta gente porque realmente ha trabajado de una manera impresionante yo fui el veterinario la cara digamos médica del proyecto y realmente fue muy lindo trabajar con ellos y bueno y las cosas salen cuando se pone empeño cuando no se baja la guardia porque te puedo asegurar que las amenazas y las contras y todo fueron muchísimas pero por suerte pudimos seguir adelante y salió el proyecto con todos los errores con todos los problemas y con que no se cumplen y con que clandestinamente se hacen carreras pero bueno por lo menos está sentada la jurisprudencia en cuanto que está prohibida la actividad de carreras de galgos en todo el país y bueno después veremos cómo se cumple es un país raro donde muchas de las cosas que están legisladas no se cumplen pero bueno trataremos de seguir adelante y es el aporte que desde mi profesión desde mi vida desde mi pasión que son los animales yo puedo hacer y puedo dejar para que se siga adelante ¿no? Sí, por supuesto Migue, gracias Gracias a vos Camille Te mando un abrazo grande Nos vemos Hasta luego Un beso para vos Ahí estábamos hablando con Miguel Hongo nuestro veterinario de confianza que estábamos hablando sobre el tema de las mordidas de los animales que muchos a veces no sabemos cómo reaccionar ¿no? Cuando un perro muerde ¿qué pasa con los perros? ¿no? Si hay perros más agresivos que otros Bueno, Migue por suerte está ahí para despejarnos todas las dudas Escuchamos un poquito más de música y ya venimos Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca ¡Gracias! ¡Gracias!